Y mientras se aproxima ya al puesto número 14, que estamos nosotros atentos para captar este momento que se convierte en un hito histórico, la vacunación arrancará este jueves 21 de enero. Se desarrollará de forma simultánea en Quito, Guayaquil y Cuenca, aunque no se conoce los detalles de quiénes o quiénes serán los primeros en recibir estas vacunas. De forma extraoficial se conoce que uno de los primeros será el presidente de la República, Lenín Moreno, y será el que reciba la primera dosis de esta vacuna de Pfizer y BioNTech. En Guayaquil, en el Guasmo Sur, en Quito, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, y en Cuenca, en el Hospital Vicente Corrán Moscoso, serán las tres casas de salud donde inicia la vacunación de forma simultánea. Así lo ha dicho el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Dos millones vendrán de Pfizer, cuatro millones de AstraZeneca, y también vendrán otros cuatro millones de dólares de COVAX, cuatro millones de dosis de COVAX, y de la iniciativa COVAX coordinada por la Organización Mundial de la Salud, otros ocho millones de dólares. Esto ocurre cuando los casos de coronavirus acá en el país se han elevado en las últimas semanas. Las autoridades han dicho que es consecuencia de las festividades de Navidad y fin de año. Los casos confirmados, de acuerdo al Ministerio de Salud, hasta la fecha se contabilizan 234.315 muertes confirmadas y entre probables 14.437 víctimas en Pichincha. Solo Pichincha concentra 82.025 casos. Justamente nos están informando que la vicepresidenta María Alejandra Muñaos y el secretario del gabinete Juan Sebastián Roldán serán quienes reciban este primer cargamento de vacunas. Los tenemos en imágenes, también lo acompaña el ministro de Salud para recibir este primer cargamento de dosis. Son ocho mil dosis, parte de estas dosis se quedarán aquí en Guayaquil. La nave inmediatamente despegará para la ciudad de Guayaquil, perdón, se quedarán aquí en Quito, parte de estas dosis y luego irán a Guayaquil. Se encuentra la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, el secretario de Gabinete Juan Sebastián Roldán, entre otras autoridades, pero también aquí les acompañan personal de salud, quienes han batallado en la primera línea de riesgo, han estado en la primera línea de peligro de un contagio de COVID-19. Muchos se han contagiado, también otros han perdido la vida. Recordemos que esta enfermedad ha inlutado a miles de familias, a más de 14 mil de lo que se tiene contabilizado, de lo que tiene contabilizado el Ministerio de Salud. También vemos aquí fuerzas de seguridad que acompañan a este evento que se desarrolla aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre. Desciende ya el primer cargamento con 8 mil dosis de vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su aleada BioNTech. Se convierte en un momento histórico. 11 meses de pelear con este virus. Ecuador ya tiene más de 234 mil casos de infectados. Y esto es un momento esperanzador, pues será el personal médico que reciba estas dosis y que le permitirá seguir atendiendo en las casas de salud a todos los enfermos que justamente llegan con síntomas respiratorios. Gracias, por favor. Muy bien, este momento histórico aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre. Son 200 millones que ha destinado el gobierno para la adquisición o la compra de vacunas. Dos millones vendrán de Pfizer, cuatro millones de AstraZeneca, de COVAX otros cuatro millones de fórmulas y de la iniciativa COVAX coordinada por la Organización Mundial de la Salud. Ecuador, la vacuna hoy está y ha pisado suelo ecuatoriano. Tengo el honor de llevar este mensaje a todos los ecuatorianos el día de hoy. El año 2020 nos sorprendió y a partir del día que el mundo cerró empezamos un largo momento donde hemos perdido, donde empezamos a perder y hemos perdido mucho y hemos perdido a muchos. Eso es lo que sucedió en el año 2020. La grandeza de la vida tiene que ver con cómo vivimos cada momento. Cuando estamos sufrientes y tenemos dolor, sufrimos. Cuando estamos y tenemos alegría, lo disfrutamos. Cuando tenemos esperanza, lo sentimos. Y hoy es un día de esperanza para el Ecuador. Este año 2021 empieza con otra cara de la historia. La incertidumbre empieza a aclararse. En un acto sencillo, como sencilla es la vida, un avión, un aterrizaje, unas vacunas y la bandera del glorioso país al que pertenecemos, el Ecuador. Hoy, ¿la luz se abre paso para quién? Para los solos, para nuestros abuelos, para nuestros padres, para nuestros enfermos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Sí, señores, estuvimos para presenciar el momento en que nos dijeron el mundo cierra, pero también estamos para presenciar el momento en que vemos llegar la luz. Ecuador es el segundo país en recibir la vacuna Pfizer de América del Sur. Hoy empieza el proceso de vacunación en el Ecuador. Estas vacunas, de forma inmediata, entrarán a la capilaridad de nuestro país para iniciar un proceso de vacunación que es un camino de paciencia, de rigurosidad, un proceso de vacunación gratuito y seguro para los ecuatorianos. La primera fase, que es la fase cero, nos permitirá calibrar ese proceso para estar listos para la fase masiva que empezará en marzo para todos los ecuatorianos. ¡Qué importante lo que estamos viviendo el día de hoy! He sido testigo del trabajo incansable del presidente Moreno y de su equipo, y muy especialmente del trabajo del ministro de Salud Pública y su equipo, de la sociedad civil, de la academia, de los médicos especialistas, de la cooperación internacional, de la empresa privada, pero sobre todo, el Ecuador ha sido testigo del trabajo de aquellos médicos y personal médico que hoy tengo el privilegio de que me acompañen, que son los que han sostenido y siguen sosteniendo al país mientras la humanidad desarrollaba la vacuna y mientras el proceso de vacunación continúe. Quiero hacer un especial llamado por esto a cada ecuatoriano para anhelar, para aspirar, para cultivar el auténtico deseo de que este proceso de vacunación que empieza hoy salga bien, salga muy bien. este proceso de vacunación que empieza con este gobierno, con el gobierno del presidente Moreno en sus primeras fases y luego estará liderado por el gobierno que vaya a venir. Pero esta es una causa que solo nos puede unir, que no nos puede separar. Esto tiene que salir muy bien. ecuatorianos, en la orilla no nos vamos a dar por vencidos. El COVID continúa, sigue entre nosotros. No bajemos los brazos en la cruzada por cuidarnos y por cuidar a todos los que nos rodean. normas sencillas, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento social, normas simples, somos libres para decidir sobre nuestros actos, pero son normas que salvan vidas. Empecé diciendo que hemos perdido mucho, pero hoy es el primer día de muchos días donde nos tocará ganar. no tratemos al 2021 como un año cualquiera. No pensemos en enero del 2021 como un mes cualquiera. No pensemos en este miércoles 20 como un día cualquiera. El 20 de enero del 2021 guardémoslo, atesorémoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy el Ecuador da el primer paso para recuperar, para pensar en un futuro donde podamos vivir con la tranquilidad que nos da la seguridad de que estemos cada uno bien y sobre todo aquellos que amamos. Hoy es una muestra Ecuador, hoy es una muestra de que los ecuatorianos podemos, que siempre podemos y que siempre hemos podido. Muchas gracias y que tengan una esperanzada tarde del día miércoles 20 de enero del 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!